Túneles de la Merced Vestigios de otras épocas, estas moles representan lo que en algún momento fue un ambicioso proyecto ferroviario que tuvo en cuenta al noroeste argentino, que de haberse concretado, probablemente habría significado un gran impulso para el crecimiento y el desarrollo regional. Lamentablemente, el proyecto fue abandonado y hoy solo quedan las estructuras olvidadas por donde jamás cruzó el ferrocarril General Belgrano. Estamos en la provincia argentina de Catamarca, más precisamente en la localidad de La Merced, ubicada a 55 kilómetros al nornoreste de San Fernando del Valle de Catamarca, dentro del territorio del departamento Paclín. Estos túneles se encuentran en la Sierra de Guayamba, en las inmediaciones de la nueva Cuesta del Totoral, parte de la Ruta Nacional 38 y muy cerca del trazado de la vieja cuesta. De hecho, para llegar a los túneles hay que tomar parte de ese camino, la Ruta Provincial 27. Es posible recorrer los túneles haciendo una caminata de 4 kilómetros desde el primero hasta el sexto túnel. Los túneles de La Merced Los túneles de La Merced formaron parte de una obra de gran magnitud proyectada en la primera mitad del siglo XX. Un intento de concretar la unión ferroviaria entre Catamarca y Tucumán, conectando la estación Superí con la de Rumipunco. Aunque se construyeron numerosos túneles del lado catamarqueño y también sobre territorio tucumano, el proyecto fue abandonado, alegando que era riesgoso completar la obra debido a que las filtraciones de agua podrían debilitar la estructura interna de los túneles. Sin embargo, con el pasar de los años, no solo fueron los túneles los abandonados, sino también los ramales que intentarían conectar y otros más. ¿Acaso ellos también tenían filtraciones de agua? Hoy visitaremos los seis túneles del lado catamarqueño y lo haremos con la compañía de María Rosa Plaza, Cuca. Hola, buen día, soy nativa de acá de La Merced, tuve el agrado de ser invitada a este video y vamos a recorrer los históricos túneles de La Merced. Comenzamos el recorrido desde la Plaza de La Merced, pasando por el camino de tierra de 4 kilómetros hasta el camping Los Túneles. Esta ruta no se encuentra en buen estado, así que hay que recorrerla con precaución. En el camping hay algunos servicios puestos a disposición de los visitantes, que deben pagar una entrada accesible para conocer estas increíbles construcciones. Ahora vamos acercándonos a la boca del primer túnel, al que llamamos El Coloso, ya que tiene 2.080 metros de largo. La arquitectura de la fachada es impresionante, tiene más de 10 metros de alto y la luz interna un óvalo que llega a los 8 metros de altura. Es posible subirse, como pueden ver en estas imágenes. Al llegar a la boca de entrada, se siente un aire fresco que emana desde adentro. Allá en el fondo, un puntito blanco, la salida del túnel a 2 kilómetros de distancia. Ahora vamos a ingresar al primer túnel. Saluden chicas. Hola. Ven los monstruos. Toma aquí. A ver. De 1950. Mientras más nos vamos internando, más fresco se vuelve el ambiente y también más oscuro y húmedo. Para cruzar este túnel se necesita un abrigo incluso en verano, ya que a pesar de que afuera esté caluroso, adentro rara vez se superan los 18 grados. Si no te querés mojar los pies, se puede caminar cuidadosamente por el borde izquierdo o derecho, un cordón alto de concreto, mientras te ayudás apoyándote sobre la pared. Esto es una estructura que vamos a encontrar a lo largo del túnel que se llama refugios. Se suponían que iban a ser el lugar donde la gente tendría que esperar que pasara el tren. Para resguardarse por si se topaban con el tren. Para resguardarse hasta que cruzara el tren. Bueno, acá podemos ver lo que es la piedra de base de la montaña. Y acá tenemos pequeños orificios que según las historias de mi abuelo, decían que era donde se colocaba la pólvora para poder dinamitar lo que es la montaña. A través de las paredes y del techo se filtra agua, a veces en goteras y otras en chorros. Vamos a probar el agua que sale desde la montaña. Tiene un olorcito. Vamos a probar la puntaña. Un respirador Si, a eso le llaman que La respiración le dejaban como respiradores A la construcción Para que no hiciera la presión Digamos, en la montaña Por eso también vierte agua en algunos ¿Se animan a meter la mano ahí? Sí, ya Es agua Es agua, mira Ahora es que vengo aquí Por partes hay agua estancada Y por otras, fluye como un verdadero río subterráneo La luz al final del túnel Una de las más espectaculares experiencias De entrar en el túnel Es la gran reverberación Que produce un sonido envolvente increíble Con el más mínimo ruido que se emita Te cuento algo interesante Con las condiciones adecuadas Es posible observar una proyección De la imagen de afuera del túnel Sobre la pared interna Se trata del efecto de cámara oscura Permitido por el ingreso de luz A través de un pequeño punto La salida del túnel a dos kilómetros de distancia Por fin terminamos de cruzar el primer túnel Nos llevó 40 minutos cruzarlo Estamos contentos porque ya está calentito acá afuera Ya salimos del primer túnel Y toda esa agua que vieron en el interior Va a parar a algún lado Empieza a fluir por esta canaleta Que va por el costado del túnel Y luego ya van a ver un poquitito más abajo Como desemboca en un arroyo En medio de las montañas Según cuenta la historia Lo que cuentan los vecinos del lugar Nosotros acá al cruzar el primer túnel A la mano derecha Vendríamos lo que sería la cuesta del Obrador Que le llamaban Une la antigua cuesta del Totoral Por medio de la selva Hay un ranchito Hay una casa Una ruina de piedra Donde guardaban materiales Donde se quedaban los que trabajaban Digamos en la construcción del túnel Está en medio de lo que sería la selva Los túneles están inmersos en la ecoregión de las yungas Es decir que forman parte del paisaje provincial de sierras húmedas Donde llueve entre 800 y 1000 milímetros anuales El entorno paisajístico Es de una frondosa vegetación Perteneciente a la selva montana Que se vuelve verde y muy tupida en la estación húmeda Mientras que durante el resto del año Los efectos de la estación seca Se hacen presentes en el paisaje El lugar es especial para hacer observación de aves Y de fauna en general Así que podría instituirse como un destino ideal Para realizar ecoturismo Lo correcto sería que se trabajara Con visitas reducidas y controladas Respetuosas del entorno natural de la selva Y de los seres vivos que la habitan Evitando siempre actividades de impacto ambiental El segundo túnel es de 1950 también Tiene una forma de curvita Es fácil cruzar No hay agua No hay respiradores Esas cuestiones En este segundo túnel no se notaría Ahora vamos a cruzar el segundo túnel Vamos Hasta hace algunos años El recorrido de este túnel se hacía sin problemas Pero ahora su boca de salida está parcialmente bloqueada con rocas Toca ahí, arriba Después de salir del segundo túnel Tenemos que tomar un sendero Que nos va a ir llevando para los próximos túneles Y hay una parte entre el segundo y el tercer túnel Que el sendero se acerca mucho a un gran precipicio Y que está peligrando que se vaya a derrumbar Si es que se llegara a dar algún periodo de lluvias importantes Y ahora vamos llegando al tercer túnel Este tercer túnel fue construido en 1952 Acá en el tercer túnel Como es más pequeño Tenemos más luz que ingresa desde las bocas Así que podemos ver con mayor detalle Uno de los refugios A ver Wow En el medio del tercer túnel se ve como Desde la mitad aproximadamente Se reduce el ancho Impresionante Lo que están viendo ahí detrás Es un tramo de la Ruta Nacional 38 Que vendría a ser la puesta nueva del Totoral Y se la puede observar entre el tercer y el cuarto túnel Ahora vamos a ingresar a lo que sería el cuarto túnel Acá en épocas de lluvia, de verano Es pantano Por lo general hay muy pocas personas que llegan Bueno, ahora vamos a poder ingresar Es el túnel que está caído Digamos, a la mitad se derrumbó El cuarto túnel también es de 1952 Siendo el túnel más oscuro Los murciélagos encontraron un hábitat Que aunque tuvo origen artificial Hoy en día forma parte del ecosistema de la selva Este es el quinto túnel Vamos a recorrerlo Este túnel tiene una forma muy curvada Y en el medio es bastante oscuro Sus dos bocas han sido parcialmente bloqueadas Por caídas de rocas que ocurrieron en distintos años Cuca abraza un árbol para calcular su edad Haciendo una estipulación de acuerdo a la técnica Del abroso del árbol tiene más de 200 metros Un increíble laurel de la falda Miren el tamaño de ese árbol Entre el quinto y el sexto túnel Hay una profunda quebrada por donde fluye un arroyo Seguramente en este sector del recorrido Estaba previsto un puente Ahora hay que cruzar el arroyo Para llegar al último túnel ¿Y cómo están chicas? Bien ¿Cansadas o no? Con calor Pero bien Vamos llegando ya al sexto túnel Está allí de frente ¡Vamos a ver! El sexto túnel al parecer fue finalizado en 1951. Estamos finalizando el recorrido por los túneles de la Merced, cuatro kilómetros de aventura por las yungas catamarqueñas. Pero antes de finalizar el video, te mostramos el auto que cayó desde la cuesta del Totoral hace unos años, muy cerca del sexto túnel. Al poco tiempo que fue el accidente de la cuesta, el auto estaba todo bien armado y ahora podemos ver que están las partes tiradas. Hay una estructura que da señales de que sacaron el motor, la parte del frente del auto. Porque esa es de un camión, de un tractor. También te dejamos estas imágenes de los túneles de Rumipunco en Tucumán para que no te quedes con las ganas de conocerlos. Ese que observan ahí es uno de los túneles, una de las bocas de los túneles que está en el lado tucumano. Visitar los túneles es pensar en quienes los construyeron, el esfuerzo que ellos pusieron, ideal de país que otros tuvieron. Hoy solo quedan estas muestras de una historia que es nuestra. El compromiso es no dejarla muerta. Cuando visitas los túneles, te pido que los cuides, ya que son construcciones históricas que ya están sufriendo el desgaste del tiempo, de la misma naturaleza. Creo que deberían tener el valor de ser reserva, de ser considerado un patrimonio cultural de la provincia, ya que es algo muy importante de la misma historia argentina y también se podría realizar un buen mantenimiento del lugar, porque por lo visto de lo que va pasando en los años, en algún momento, si seguimos así, vamos a perder los túneles. Cuando salgas a la montaña, no te olvides de nuestro lema. Cuidemos nuestra catamarca natural. Lamentablemente el proyecto fue abandonado y... ¡Ay! Esperá. Si querés saludar. Hola, buen día. ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? Gracias.